A raíz de un intento de hurto de vehículo en Solanas, Punta Ballena, personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional 2 de Maldonado, trabajó en el análisis y recolección de información, logrando identificar a uno de los implicados. Este también estaba vinculado a otros hechos ilícitos, como el intento de hurto en un chalet ubicado en Punta Ballena, el hurto de una cartera evaluada en 10.490 pesos de un local comercial ubicado en Punta del Este, y dos hurtos en interior de vehículo en José Ignacio y la Barra, donde se sustrajo dinero y tarjetas de crédito que a posterior fueron utilizadas para pagar en distintos comercios y restaurantes. Continuando la investigación con colaboración de policías de Montevideo, se estableció la residencia temporal del involucrado, por lo que fue detenido en las inmediaciones del mismo. Al realizar inspección en su hospedaje, se incautó 7.000 dólares, 20 euros, 250 pesos y 78.780 pesos argentinos. También efectos, ropa y documentos vinculados a los ilícitos, lo que fue devuelto a sus propietarios. El implicado de nacionalidad chilena fue puesto ante la justicia, siendo condenado como autor de cuatro delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa, un delito de falsificación de documento público y un delito de falsificación de cédula de identidad, a cumplir la pena de tres años y seis meses de penitenciaría.